que pastores santiago y felipe le mandan fuego a la pastora y sielva wendy tras falsedad falacial sobre dios escucha bueno aquí esta situación para darle contexto es que la pastora wendy parece que o no sé si es verdad tú ustedes me dirán pues es parte del equipo del winnie y esto pues a santiago felipe esto no le gustó y les mandaron algún recadito hay que vamos a ver ahora a la sierva bueno bueno señor ahí está estos factores bueno estas personas felipe y el pastor santiago arremetiendo fuertemente contra wendy ya que wendy no se le puede llamar sielo porque ella no sielva ni para toda ni nada porque wendy según escuché porque tampoco le da mucho seguimiento a este tipo de caso porque no me interesa desertó de la palabra del señor desde el deserto de todo eso y ha decidido ser liberado se ha decidido coger la calle se desacató yo no yo no veo en el carrio saca todo incluso filmó ahora con un licor por al señor y ahora ya lo que anda en sonido y utilizando señores la palabra de dios hermano porque a ella lo están contratando como sielva way oye cuando usted no es sielva ni para toda hora usted ya cogió su rumbo usted cogió su calle usted se alejó de esos caminos donde usted se vestía con mucha tela donde no enseñaban ahora usted quiere andar más sexy de las cuentas todo eso está bien todo eso está bien lo que usted quiere lo que usted le dé la gana pero deje de estar utilizando esos nombres de que usted es sielva de que usted para todo ahora usted no es nada de eso ya usted lo que es una y usted lo que es una instagram vamos a poner una figura ni físico de figura no que bueno una aspirante a figura una de una pokémon de las redes sociales ya villalona eso dios mío pero un pokémon de las redes sociales lo que la silva de lo que está tal buen día ahora que cogió se descarrió del camino no sé qué fue lo que le pasó le gusta más lo vivo le gustaron más el dinero que se le estaba pagando por participar en canales de youtube y dejo ss dejo ese es esa religión atrás no que porque 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 está está bien está mal que ella use el nombre de que de pastora yo no sé qué pero donde está el problema en que yo que yo dije ahora mismo si tiene que generar y que está bien que ya quiera hacerse lo que están lo que está mal pero que ya te utiliza la tan con miel a tan contratando como sielva cuando usted no sirva ajá pero el lío el lío el siguiente ella está diciendo que yo soy sielva fulana en el claro que sí porque la están contratando como siel como sielva wendy es como sielva que se le está contratando como yo veo ahora yo veo en verdad que la están fundando demasiado demasiado simplemente por una caballa por una caballa eso usted agarra y enseñar enseñar casi te voy a enseñar enseñar tocas y anda casi el votador una sierra y no 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 te voy a decir algo cada quien elige el camino que quiere elegir porque suelte cada quien elige el camino porque el hermano porque suelte eso de siel y de patórico pero mi amor cosa oye no se está agarrando de la palabra pero que cuánta monja no tiene nombre de monja y anda andando tú sabes rular a cuál es búscala de nombre juega oye cuáles oye mira que lo que pasa mi amor cada persona tiene su su libertina que oye por eso que para eso existe lo que es el libre alberdrío para eso entonces que ya no como cielo por lo que le dé su gana al fin no me no a mí no me suman y me resta entonces tú estás de acuerdo que ella ande enseñando todo por ahí con su blusita corte y todo lo que hay y hay linda sielva pero tú el mundo es católico en este país oye tú el mundo es católico en este país el mundo es católico en este país y este hombre tú el mundo es católico en este país y anda por ahí haciendo lo que está hablando hablando porque lo que pasa es que a ti no te gusta perder déjala que haga sumar no lo que pasa es que a ti oye el mundo con el mundo le gusta el mundo con el mundo con una doctrina cuando ya está en una iglesia que llama cada rato usted le mencionan y se vuelve loco entonces puse un ejemplo puse un ejemplo sacado del aire que tanto ejemplo está poniendo más huevo tiene que dejarla se no importa el nombre de pastora ya pastora ya mira flores yo puedo poner el nombre de pastor uriel hermano usted no está entendiendo la magnitud de la magnitud del asunto es la señora vino de ser patora de venderse en las redes como la más patora como la más religiosa como la más creyente anda con blusita corta con jean apretado y está asegurando con la gente los dos tienen un punto él tiene un punto aquí hermano con el hermano te estoy dejando ser mira te estoy dejando ser dejando ser cada quien tiene su camino que seguir en la parte de que la pastora bueno tiene el derecho de hacer su vida como ya claro que sí ahora lo que yo veo aquí estoy en esta parte con engel yo estoy en contra de que la pastora bueno y se siga vendiendo como pastora verdad después de que ya salió verdad de esa parte del evangelio de la prédica de todo eso y que ya se siga vendiendo como pastora cuando ya no es pastor a mi pie parte de ese mundo desde la de la de lo que es la iglesia pero él no puede venir me a decir a mí que no que está mal y que está mal y que está mal varón aprende a ponerse en los zapatos que lo haga si está bien o mal ya son cosas de uno pero para mí o sea es muy extraño verla en ese momento ahora si tú me dices la pastora wendy yo me dejo y todo eso entonces toma un tiempo de edades de silencio de tranquilidad y entonces vuelve poquito a poco a ser una mujer verdad para hacer su vida si quiere ser figura que lo sea pero no utilizando ese segundo ritmo como la como se hizo conocer la pastora wendy y hablar del evangelio cuando ya no tiene que ver nada que nada con la predica ni con ese movimiento cristiano evangélico del principio ok se entiende se entiende esa parte pero que eso no quita que ella pueda seguir su camino claro ella tiene el derecho de hacer su vida pero hay forma y yo creo que esa forma de ella de romper tan rápido solamente y aquí esto lo que hemos hablado siempre por buscar sonido por la checha verdad por la notoriedad posee figura entonces ahí está mal pero que a mí a mí yo me yo me también sería un gran shock ve a gente de aquí de la iglesia que evangélica de la iglesia protestante y cristiana a un show velo para la predica y todo y al otro día están de que figura pero haciendo vaina desde el mundo pero se roban los cuatro que hay que hacer que cojan sonido cuál es la vaina que cojan sonido ya está robando los cuatro cuatro cuatro